La temporada dice que hay dos delanteros que han destacado mucho, Vinicius y Benzema. En el pasado hemos tenido a Karim, a Cristiano, a Gareth Bale, que marcaban muchos goles. Decir que tenemos dependencia de Benzema es la verdad, es la verdad, no tenemos que esconderlo. Feliz de tener esta dependencia, muy feliz, yo soy muy feliz de ser dependiente de Karim Benzema. Vaya pregunta hoy, que yo lo siento, pero no te puedo contestar a esto, pero te puedo decir que Karim representa en este momento lo que tiene que ser un delantero centro moderno. En el pasado el delantero centro era lo que se ponía al centro del área y arremataba los centros o lo que pasaba entre el área. Karim hoy es lo que tiene que ser, lo que exige el fútbol moderno en un delantero, que no es solo de rematar, de marcar, mas también de ayudar al equipo. A veces tú le pides también trabajo defensivo, porque no puede regalar cuando no tiene el balón. Son jugadores al contrario, son las representaciones perfectas, en mi personal opinión, de lo que tiene que ser en el fútbol de hoy un delantero centro. Lo he pensado a veces de poder entrenar una selección, he tenido una oportunidad en 2018 con Italia, pero de verdad tengo que ser honesto, a mí me gusta el día a día, no me gustan solo los partidos. Tenía un entrenador que decía que el trabajo de los entrenadores es el trabajo más bonito del mundo si no hay partidos. La realidad no es esta, porque los partidos te dan la emoción, te dan la felicidad de poder estar en un banquillo en un cuarto de final de Champions. Esto no pasa todo, después hay también la preocupación y el sufrimiento. Pero el día a día, hasta que no cambia mi chip y mi cabeza del día a día, no voy a entrenar una selección, porque no me gusta trabajar tres veces al año. La experiencia de un mundial ha sido una experiencia fantástica, cuando la he hecho en 1994 con el equipo nacional de Italia, una experiencia espectacular como entrenador, pero, como he dicho, el día a día, cuando me pasa la gana del día a día, paro. Sí, es bastante normal, que yo creo que todo el mundo sabe muy bien que va a ser un partido difícil, toda la afición, todos los aficionados, vosotros. El partido sigue siendo difícil, como siempre es, un cuarto de final de Champions. Pase lo que pase, lo que ha pasado en el partido de la ida, tenemos que pensar de ir a jugar un partido completo sabiendo muy bien que hay que sufrir, que hay que luchar, que hay que competir, que hay que estar en el partido para 90 minutos. Claro que tenemos que pensar de plantear el mismo partido que hemos hecho en el partido de la ida, teniendo un cuento que esperamos un rival que va a sacar lo mejor en este partido para intentar ganar la eliminatoria. La eliminación la vamos a ver. Yo creo que a nosotros nos gustaría hacer el mismo partido, el mismo planteamiento, pero tenemos que pensar que puede ser que el Chelsea va a cambiar el planteamiento porque no le ha salido bien. Tenemos que estar listos y preparados para todos. Lo que estamos pensando en esta vigilia es esto, que puede ser que... de jugar de distinta manera. Yo creo que la suerte que tengo, una plantilla que conoce muy bien este tipo de partido, una plantilla que sabe muy bien lo que ha pasado, lo que tiene que pasar, lo que puede pasar. Entonces, estoy cierto que no salimos al partido relajado. Tenemos estado de ánimo de hoy. Es de una plantilla feliz de jugar este partido porque es una oportunidad grande para llegar a una semifinal de Champions. y la preocupación normal de un partido contra un rival fuerte porque el Chelsea sigue siendo un rival muy muy fuerte donde tenemos que tener mucho mucho respeto y lo vamos a tener. No, no falta nada. Yo creo que nadie lo puede decir que va a ganar la Champions porque la Champions es una competición muy muy complicada. Llegar a la fin, al final de la Champions, a la final y ganarla es muy muy difícil. Entonces, competir, se puede competir. No todo el mundo puede competir. Yo le he dicho al principio de la temporada porque conozco muy bien al equipo. Es mucho tiempo, puede ser demasiado que estoy en este mundo. y sé cuáles son las calidades que necesitan para competir en una competición así, que no es solo física, no es solo táctica, pero en una competición como la Champions, la experiencia, la personalidad que tienen los jugadores tienen un papel muy muy importante. Y por esto he dicho, este equipo puede competir. ¡Gracias!